Hola compañeros del canal, estaba anoche leyendo una entrevista de un culturista de los años 70 que se llama Freddy Ortiz. Tiene el apellido creo que es español. Entonces la entrevista se llamaba una entrevista rara con Freddy Ortiz. Al señor Freddy Ortiz, que yo utilicé fotos en su día para mi canal de mis primeros vídeos de culturismo, que el tío tenía un desarrollo de la caja torácica impresionante. De hecho, hacía una pose del vacío abdominal que creo que es la mejor que podéis ver de vacío abdominal es sin duda la del señor Freddy Ortiz. Entonces leí dos cosas que me parecieron interesantes y decidí hacer un vídeo de ellas y compararlas con un punto de vista que es el de Menzer porque creo que está en el polo puesto, ¿vale? Dos cosas importantes. La primera de ellas es que el tío no hacía sentadillas. Básicamente no hacía sentadillas y el entrevistador le dice que si la carencia del desarrollo de sus piernas, el cual era muy consciente, que si se podía ver debido a la falta de sentadillas. Y dice el tío que sí, que efectivamente probablemente se debía la falta de sentadillas, pero como eran tan dañinas, pues el tío no hacía sentadillas. Que decía, ¿vale? Y explicaba su explicación muy lógicamente, de forma lógica, que dañaban los discos de la columna vertebral y que no tenía ningún sentido hacer sentadillas porque eran más perjudiciales que beneficiosas. De los años 70 estoy hablando, ¿vale? Y bueno, pues estoy leyendo la entrevista, va teniendo cierto sentido. El tío, las entrevistas de los años 70, de esta gente, me tocan un poco las pelotas, ¿vale? Porque la gente, no sé, pero cuando la entrevista va más enfocada a sus años competitivos que a día de hoy, ¿vale? Pues el tío habla mucho de lo que hace a día de hoy. Sinceramente, me suda los cojones lo que hagas con 70, 80 años, ¿vale? Respeto te lo tengo, sí, pero evidentemente me llama la atención en tu época competitiva o cuando era tu máximo desarrollo, ¿vale? Pero sí, muchas de estas entrevistas que le pasa lo mismo al Fransai, ¿vale? Que por eso también me toca un poco los cojones. A día de hoy no hago ningún tipo de tema con Fransai, que quede en constancia que es uno de mis físicos favoritos, ¿vale? Pero hace años, ¿vale? Intenté buscar su información y tal y no había manera. Ni de dieta, ni de entrenamiento, ni nada de nada. Un tío hablaba como el K. Green. Hablaba mucho y no decía absolutamente nada. Entonces yo llegaba a la conclusión, este tío solo quiere que vender. Soltaba una cosa y te vendía algo. Le decía un poco de información y te vendía algo y te vendía algo y digo, joder, macho. Venga, toma por culo. Más de lo mismo con el Arnold Schwarzenegger y todos del estilo. Es decir, es gente de la cual no vais a sacar nada de información real o verídica, ¿vale? El hecho es que ellos han conseguido el desarrollo o el físico muy bueno, pero realmente es como una nube de humo y nunca dicen cómo llegan ahí. Entonces para mí ese tipo de culturismo o de culturistas los mando a tomar por el culo, ¿vale? Por ejemplo, Mike Menzer, ¿vale? Su físico realmente no es algo que diga, pues me gustaría tener el físico de Menzer, pero su forma de aproximación hacia los problemas o hacia el desarrollo o lo que sea está muy bien y por lo cual pues me llama la atención. Por eso creo más en este tipo de culturistas, ¿vale? Volviendo al señor Freddy Ortiz, pues eso, que da una explicación muy elaborada de por qué no hacer sentadillas. Entonces, claro, ya viene la pregunta del entrevistador de si por aquella época, porque claro, el tío se mete a saco en la entrevista con los culturistas de hoy que toman un montón de mierda, que toman mucha mierda, que toman mucha mierda, que si no sé qué, no sé cuánto, tal, el tío a saco, que era diciendo que básicamente el culturismo a día de hoy era la cosa más insana que había. Entonces el entrevistador le dice que sí, que ellos por aquella época no disponían de ciertas drogas como hormonas de crecimiento, insulina, pero que sí disponían de dianabol. Y le pregunta al tío de manera muy específica, ¿tú tomabas dianabol? Y dice el tío, una respuesta del tipo K-Green que sí que me toca los huevos, eso es que ese tipo de cosas, lo siento, pero es que llevo ya tanto tiempo leyendo entrevistas y como buscando información que cuando contestan de esa manera era para el tío darle una hostia, no queda otra. Dice, traduzco literalmente lo que dijo Ale, se me acuerdo, algo como solo creo en el culturismo natural. Le preguntan, ¿tomas dianabol? Y la respuesta es, solo creo en el culturismo natural. El entrevistador le vuelve a preguntar por segunda vez que si él tomaba dianabol, ¿vale? En los años 70, ¿vale? Hay una foto en la que aparece el tío al lado de Larry Scott, ¿vale? En el gimnasio de Vince Gironda en la puerta, ¿vale? Larry Scott entrenaba allí y salen los dos haciendo una pose de bíceps y dices tú, ¿actual Mr. Olimpio en Larry Scott? ¿El colega este? Don cualquiera, tienen casi el mismo tamaño de bíceps. Entonces la respuesta, si tomas dianabol, más que obvio, solo por la fotografía, dice el tío. Yo personalmente, vuelvo a repetir el tío, solo creo en el culturismo natural. Es la única forma. Vamos, que cuando hablaban en clave, en Star Wars o en series de estas así, de frikis, de la hostia, ¿vale? Pues eso tenía más significado que lo que decía este señor. Entonces esas dos preguntas, ¿vale? Me tocaron un poco los cojones y lo comparé un poco con Mike Mencher y pensé, con razón me gusta Mike Mencher y, por ejemplo, Dorian Yates, ¿vale? Que digo lo mismo, no es un físico que creo que me gustaría tener, ¿vale? Pero la forma de atacar al culturismo creo que es más real o sincera. Entonces yo pensé, es que claro, este tipo de culturistas, como vuelvo a poner Sergen Ubrecht, ¿vale? Que más de lo mismo otras entrevistas que me podría pasar aquí un buen rato cagándome en sus muertos, ¿vale? Con todo el respeto, ¿vale? Porque el tío hablaba de que no tomaba ni proteínas, ni tomaba nada, pero entrenaba el tío cuatro horas diarias, comía una vez al día 700 gramos de proteína, que a ver de dónde coño salían, ¿vale? El tío se mete con el culturismo actual de que solo tomas mierda y cuando le hacen la pregunta de si tomaba algún tipo de mandanga, el tío dice, no, claro, no. Entonces, claro, que cada uno que diga lo que quiera, ¿vale? Cada uno, pues, si quiere tener honestidad o no, pues, muy bien, ¿vale? Pero no me dejo una respuesta muy elaborada para ciertos temas y para otros me hagas así, mírame a la mano, mírame a la mano, mírame a la mano. Entonces, comparando un poco con el Mike Menzer, ¿vale? Que hizo una cosa que me gustó mucho, dice el tío. Y ya por entonces, que era mucho antes de que el Rich Piano y todos estos empezaran a hablar de drogas y tal y tener como más honestidad dentro de lo que cabe, ya el Mike Menzer por allá por los noventas dice, yo hice dos experimentos, ¿vale? En el primero de ellos, ¿vale? Seguí una dieta y entrenamiento tomando, era para definir, ¿vale? Seguió un régimen alimenticio y un entrenamiento y haciendo eso perdió siete kilos, ¿vale? Se definió perdiendo siete kilos. Volvió a hacer la misma dieta y entrenamiento empezando desde el mismo peso, ¿vale? Desde el peso anterior a definirse. Y con la misma dieta y con el mismo entrenamiento tomando esteroides, el tío ganó dos kilos de músculo. Entonces dice, bueno, por lo menos el tío más o menos está explicando algo, ¿vale? Más de lo mismo como Dorian Jace. Que cuando le hacen preguntas en las entrevistas, pues el tío te dice lo que tomaba, cómo lo tomaba, lo que le parece, lo que no le parece. Este, un consejo que dio hace muchos años, que yo me lo tomé personalmente como muy bueno, dice, los esteroides deberían ser para gente competitiva. Competitiva y de alto nivel. El resto de gente, pues personalmente, como ocio, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero me parece muy bueno el consejo y yo pienso más de lo mismo. Si es nivel competitivo, son necesarios para esa gente para llegar a ese nivel. Yo no lo veo ni mal ni bien, ¿vale? Lo que sí veo mal es la falta de honestidad cuando encima este tipo de gente, como el señor Freddy Ortiz, ¿vale? Te dan mucha información por un lado, pero por la otra te la quitan. Más de lo mismo como Fran Shein, ¿vale? Que en ninguna entrevista le vas a escuchar hablar de esteroides. No le vas a escuchar hablar de esteroides, que algunos dirán, vale, pues cada uno que haga lo que salga a los cojones, si quiere decir o que no, tal. Vale, pero cuando te llegue y te empiezo a hablar de que si, por ejemplo, hablando de Fran Shein, las vibraciones emocionales al escuchar un instrumento del Tao y la mente y todo, te empiezo a hablar de filosofía oriental, te empiezo a hablar de relajación y otras técnicas muy importantes, que son la clave para llegar ahí. No son la clave para llegar ahí. Si haces, de hecho, una ecuación matemática, el resultado no os va a dar igual, ¿vale? Yo lo comparo mucho, este tipo de gente, con profesores de matemáticas. A muchos nos gustaban las matemáticas, pero imaginaros que os están explicando una fórmula matemática, ¿vale? Para dar a un resultado. Imaginaros que llegan y empiezan a decir tal, 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 resultado, 43. Y te dices tú, a mí no me da esto, que a mí no me da, a mí no me da el mismo resultado que a ti. ¿Cómo es posible? No, 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 no prestes aquí donde hay una incógnita, una incógnita, aquí no prestes atención. Prestar atención a este otro número. Es que, por mucha atención que le preste a este número, si no me dices lo que es la incógnita, no me puede dar ese resultado si es que no prestes tanta atención a este número y dime qué es la incógnita. Pues lo mismo, ¿vale? Como un profesor de matemáticas que no os explica la fórmula correcta. Como vuelvo a decir, ¿vale? Cada uno que diga lo que le salga de los cojones, para bien o para mal, ¿vale? Pero creo que esta falta de honestidad a mí personalmente me hace que quiera centrarme en cientos culturistas y descartar a otros, ¿vale? En mi lista de descarte, ¿vale? Podría decir que es curioso porque encima la lista de descarte es los físicos que más me, podría decir, te atraen para poder desarrollarme similarmente a ellos. Por ejemplo, Sergei Nubres, un físico excepcional. Fran Seymes, más de lo mismo. Arnold y otros tantos de ese estilo. El señor Freddy Ortiz, ¿vale? Pero no vais a sacar realmente nada de ello, ¿vale? Y estoy hablando de ya no solo en español porque nadie lo haya traducido, haya metido información de esa, ¿vale? Es que ni siquiera en inglés, en las entrevistas, ni material, ¿vale? El Fran Seymes tiene un libro así de gordo. Vamos, no lo voy a comprar, primero porque vale un pastizal. Y segundo, porque seguro que dices los gilipolleces, ¿vale? Entonces, antes de comprarme eso, me compro los de Heavy Duty o la última biografía que ha sacado de Oriente. Pues nada, este era el punto de vista que quería compartir. Espero que os haya hecho un poco de gracia y que os haga pensar un poco en las aproximaciones que tiene cada culturista en el desarrollo muscular.